En este video vamos a estudiar el concepto de la trinidad imposible o trilema económico. Para comenzar definamos qué es un trilema. Es una forma de representar una situación con tres opciones en la que sólo dos son posibles y favorables al mismo tiempo. La trinidad imposible es un trilema muy popular en macroeconomía y es planteada de esta forma. Las autoridades monetarias desean lograr tres objetivos simultáneamente, la libre movilidad de capital, un tipo de cambio fijo y una política monetaria autónoma. Sin embargo, sólo dos de estos tres objetivos se pueden alcanzar al mismo tiempo. Por ejemplo, supongamos el caso de un país como Alemania con libre movilidad de capital y un tipo de cambio fijo. Además, este país atraviesa por un periodo de recesión y necesita disminuir los tipos de interés por medio de una política monetaria expansiva. Esta medida hace que los capitales busquen mejores tasas de interés en el extranjero, es decir, los inversionistas venden moneda local para comprar divisas y llevarlas al extranjero. Este aumento de la oferta de moneda local genera presiones sobre el tipo de cambio. El Banco Central interviene para mantener el tipo de cambio estable disminuyendo la oferta monetaria, lo cual es contradictorio con la intención inicial de disminuir los tipos de interés. Y por esta intervención, el Banco Central no podría tener autonomía en su política monetaria. Ahora, supongamos que otro país como Inglaterra permite una libre movilidad de capital y decide con autonomía su política monetaria. Si el tipo de interés es más alto que en el extranjero, los capitales ingresarán al país rápidamente. Esto genera presiones para variar el tipo de cambio, pero como su política monetaria es autónoma y no depende de las fluctuaciones en el mercado cambiario, el Banco Central no interviene en el mercado. Por esta razón, es inviable mantener un tipo de cambio fijo con una política monetaria autónoma y libre movilidad de capital. Una tercera posibilidad es que un país como China se comprometa a mantener un tipo de cambio fijo y que a su vez su política monetaria sea autónoma y no dependa de lo que pase en el mercado cambiario. Entonces, la única forma de cumplir estos dos objetivos es restringir la entrada y salida de capital para que no afecte el tipo de cambio. En el mundo real, algunos países han intentado alcanzar simultáneamente los tres objetivos, pero habrá casado en su intento.